Mi suerte ha cambiado y ya estoy ganando a otro amor a quien querer Tú estabas pensando que en toda mi vida no más lo habrías de ser Cuando más te quise tú me abandonaste, dejaste mi pecho herido Y ahora mi pecho se encuentra ocupado con otro amor más querido Yo estaba ciego por ti, loco de amor me tenía Me dejabas muy triste esperando y por ti suspirando y tú nunca volvías Yo estaba ciego por ti, loco de amor me tenía Me dejabas muy triste esperando y por ti suspirando y tú nunca volvías Yo estaba ciego por ti, loco de amor me tenía